¿Cómo les cayó estos 10 días, 9 días en Cancún? ¿Les sintió bien? ¿Les cayeron bien? Bien, ahora trabajamos muy bien, fueron entrenamientos muy intensos, todo el equipo trabajó de la mejor manera, con la mejor disposición. Y bueno, terminamos esa etapa, ahora venimos a estar aquí un par de días y nos vamos a los partidos en el Estado de Estados Unidos. ¿Qué aspectos diferentes han notado ahora ya, con pretemporada, de la mano del profe, a lo que venían haciendo en torneos? No, se intenta mantener a lo mejor un poco la misma línea que nos venía pidiendo, pero ya se refuerzan un poco más aspectos tácticos, por así decirlo. Tuvimos partidos amistosos allá, de la manera en la que a lo mejor no se ve completamente el fútbol que queremos, porque venimos un poco cargados del trabajo físico. Pero es parte de decirnos ahorita, estos días y los siguientes partidos, ir buscando lo que nos pide Guillermo y de la mejor manera poderlo plasmar. Carlos, ¿cómo lateral o en el medio campo qué es lo que más te ha pedido al mano? Bueno, nos pide ser intensos, nos pide ser intensos en la marca, estar bien parados, defender bien el arco y también ser ofensivos, tener profundidad, buscar las bandas y conquistar los jugadores. ¿Cómo les ha caído ahora la noticia de que cambia el capitán del equipo, Guillermo? Claro, son decisiones que tomó Guillermo, nosotros de la misma manera que él las aprobamos, estamos apoyando y esté quien esté, es lo mejor para el club, todos vamos a buscar esa finalidad. Está Javier que lo hizo de la excelente manera el torneo pasado, ahora el que esté creo que va a ser Jonathan, también lo va a intentar hacer de la mejor manera y todo es para sumar. ¿Ha hablado contigo el profe, la posibilidad de que tú salgas como titular en la lateral derecha? Hemos trabajado, él ha estado viendo movimientos, todos estamos disputando un lugar, la decisión la tomará la semana previa al partido, nosotros intentamos trabajar de la mejor manera, como te menciono, plasmar las ideas que él tiene en el campo y bueno, como ya lo había mencionado, la competencia interna es muy fuerte y todos tenemos que crear un puesto. Carlos, sin demeritar a los equipos que enfrentaron en la temporada, pero ya pasado mañana empiezan a tener partidos con equipos de primera división, ¿también crece el esfuerzo? Obviamente, nosotros enfrentamos de la misma manera todos los partidos amistosos, sabemos que en sí no te llegan a sumar puntos para tomar algo así, pero no los tomamos como tal como un partido amistoso, los esforzamos al máximo, intentamos decir bien las cosas, como te digo, va por etapas, en la primera partida a lo mejor te sientes un poco duro por la cuestión de los entrenamientos físicos y el tema es irte soltando un poco más para llegar de la mejor manera. Comienzan ya a llegar a los seleccionados, ¿llegó Ayrton? ¿Cómo llegó? ¿Se adaptó con ustedes? Bien, llegó a Cancún, llegó a Cancún, estuve un par de días, nos regresamos, ahorita está acá y bien, digo, felicitarlo por lo que pudieron llegar a hacer, pero ahora saber que tiene que cambiar el chip, viene a trabajar de la misma manera y que se integre rápidamente. Son ahora, Carlos, 30 jugadores en pretemporada, 31 con Ayrton, que entiendo está trabajando por separado, ¿está más que completo el plantel o sienten que todavía hace falta apuntalar en ciertas posiciones? Si te refieres al tema de refuerzos, yo creo que la directiva y el cuerpo técnico es la responsable de ese tema, nosotros como jugadores, el que venga o el que no se quede o las decisiones que tomen, sabemos cómo es esto, sabemos que es fútbol, sabemos que todos tenemos que esforzarnos, que tenemos que entregarnos de la mejor manera y demostrar por qué queremos un puesto titular, por qué queremos permanecer entre los 18 para los partidos y ser parte del plantel del primer equipo. Sin margen de error ya en la apertura 19, ya con todo el trabajo completo con Guillermo. Sí, claro, tenemos que empezar con el pie derecho, es un partido importante, eso no va a ser nada fácil, sabemos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que reforzar, lo que estamos trabajando y para así, de la mejor manera, empezar con un triunfo aquí con la gente en casa. ¿Listo? Vale, gracias.